Bueno, nos encontramos con la mamá del chiquito que mordió el pivo, un chiquito de tres años. Señora, ¿por qué no nos cuento primero cómo sucedió, en qué lugar? Es muy importante que me digas cómo pasó todo esto. Fue todo en el barrio Tierra Propia. Estábamos en el patio. Él estaba jugando así, después se puso al lado mío. Y de la nada vino el perro y le atacó en la cara. Y de ahí, bueno, nos fuimos al hospital. Y lo limpiaron todo y lo trajeron a pediatría. Bien, bueno, y una vez estando acá en pediatría, fue intervenido. Contame, ¿cuáles fueron los pasos siguientes? Sí, lo llevaron a terapia intensiva para monitorearlo, hacerle los estudios. Y de ahí pasó el quirófano. Y del quirófano salió todo bien. Salió todo bien, solamente después se hizo un tratamiento en la parte del ojito, que estuvo más afectado. Y bueno, lo demás es todo cirugía plástica. ¿Tiene comprometida una sola mordedura, dos mordeduras? Dos mordeduras, tuvo una en la parte de la boca, que le tuvieron que sacar los dos dientecitos. Bueno, en el ojo, en el ojo derecho. Y un poquito en la parte de la nariz. Tuvo una fracturita. Bien, ¿qué dijo el oftalmólogo, que está los ojos...? Que está bien, sí, está fuera de peligro, está bien, y a partir de mañana ya empieza con el tratamiento. Y bueno, pronta recuperación y después con la cirugía plástica y todo. Sí, después sigue la otra parte, la cirugía plástica. En la parte del pómulo. Del pómulo. Esa es la parte más comprometida. La más comprometida. Digamos, el pómulo y la boca, ¿no? Y la boca. ¿Dos dientes nada más le tuvieron que sacar? Sacar dos dientecitos. Dos dientes. Sí. ¿Vos recordás bien cómo fue en el momento? Porque la verdad que un descuido de un segundo y... La verdad que estaba delante mío y de la nada vino el perro, lo atacó y yo me tiré así, porque ahí nomás lo tiró al piso. ¿Al piso? Ahí agarró de la carita y yo me tiré al piso, lo traté de sacarlo. Ahí lo pude sacar, pero me caí con el envión y vino el atacó vuelta y ahí le metí las manos en la boca y vinieron mis hermanos corriendo que estaban regando y la agarraron del cuello y lo tiraron para atrás. ¿Tiraron para atrás? Sí. Y de ahí nomás subimos al auto y nos vinimos. ¿El peso es de usted? No, es de la calle. ¿El peso es de la calle? Sí, suponemos que no tiene dueño porque andaba suelto. ¿Inmediatamente lo trajeron a usted en un vehículo? No, trajimos en un auto particular hasta el carrillo y de ahí el carrillo lo derivó al hospital de pediatría, en ambulancia. ¿Dónde nos encontramos ahora? No, donde estamos ahora. ¿El queda en terapia intensiva? Ahora está en terapia intensiva para que lo monitoren y ve cómo va. ¿Cuántos días? No sé. Eso va a depender de la recuperación de él. Bueno, una desgracia, una situación que no se esperaba, ¿no? Algo insólito, pero en fin, una desgracia con suerte porque, bueno, no perdió el ojo. No, estaba muy cerquita, pero no. Mañana ya le hacen, quieren ver a ver el tema del fondo de ojo nomás y nada más quedaría. Y después, bueno, se recuperaron cirugías para la estética de la cara, ¿no? Sí. Bueno, señora, le agradezco muchísimo, muy amable. Y, bueno, muchas gracias a ustedes también por tomar su tiempo. Y bendiciones para que todo pueda salir bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Todo va a salir bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias.